¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todas tus mentiras son para la mujer Todas tus mentiras son para la mujer Agua del olvido Quisiera tomar Para olvidarme de tu mal amor Tus falsas promesas de gratitud Todas tus mentiras son para la mujer Todas tus mentiras son para la mujer Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Y vamos a cantar Vamos a cantar Andarás llorando por este amor Andarás llorando por este amor ¡Qué bonito! Vamos a bailar Arriba las manos Solteas, arriba Solteas, arriba Solteas, arriba Chima y Chava Chima y Chava Chima y Chava Chima y Chava ¿Qué me importa? Trataré de olvidar Trataré de olvidar ¿Qué tal canción? ¿Qué tal canción es? ¿Qué me importa hermano? Trataré de olvidar a esa ingrata Que se vaya Que se vaya a tomar de noche ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Si tú ya no me quieres ¿Qué me importa? Si tú ya no me quieres Que me importa Trataré de olvidar Que me importa Trataré de olvidar Trataré de olvidar Entre cerveza y cerveza, entre cerveza y cerveza, pronuncio tu nombre, pronuncio tu nombre. Señorita cantinera, oiga cantinera, salga más cerveza y quiere borracharme, dice, oh man, trato de olvidarte, borracha, solo por quererte. Oh man, trato de olvidarte, borracha, solo por quererte. Oh man, trato de olvidarte. Vamos a bailar. Luis Quincho. Eddie García. Adrián Conde. Rucineros. Entre cerveza y cerveza. Entre cerveza y cerveza, pronuncio tu nombre, pronuncio tu nombre. Señorita cantinera, señorita cantinera, trato de olvidarte, borracha, solo por quererte. Oh man, trato de olvidarte, borracha, solo por quererte. Música. Música. Música Quiero tomar toda la noche, quiero olvidar esa manera, quiero olvidar toda la vida, toda la vida Toda la noche quiero tomar con mis amigos, quiero tomar esa manera, quiero olvidar esa manera, quiero olvidar esa manera Música Los años de Auquimarca, arriba las manos los años, arriba las manos los años, los años de Auquimarca Música Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos, arriba el dolor Barrio Condor, donde esta Barrio Condor Auquimarca, Auquimarca Corazón Auquimarca Corazón, Auquimarca Corazón Barrio Condor Corazón, Barrio Condor Corazón Y la gente de Lucanamarca, donde esta Lucanamarca Corazón Lucanamarca Corazón Lucanamarca Corazón Vamos Nancy, Daniel, Amor Eterno La gente hermosa de Portacruz Portacruz Corazón Portacruz Corazón Portacruz Corazón Corazón Montes Cuantas solteras Si, si, si cuántas solteras Si, si, si Cuantas solteras Si, si, si Alli esta la gente soltera Paima como sono Arriba la mano las solteras Arriba la mano las solteras Y cuantos solteroles Los solteros levantado las manos Los solteros arbeiten Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar Zapatiel Dito, Zapatiel Dito Ay, ay, ay Pero, ¿qué tal es éxito, Zapatiel Dito, Zapatiel Dito? Vamos, Eder Quispe Barrio Cóndor, Barrio Cóndor no hay aquí ¿Qué está pasando? Auquimarca